...y en marzo nos enteramos por otros padres que están matriculando a niños en ese colegio. Volvemos a llamar, vuelve a escribir Ricardo, le vuelven a decir que no hay plazas, llamo yo por teléfono y me dan una cita y me dicen que sí hay plazas. Yo me presento en el colegio, hago la entrevista, me dicen que hay plazas, que el niño entraría en el siguiente curso y la sorpresa es cuando yo al final de la entrevista le digo que soy el marido de Ricardo, al cual le habían estado diciendo reiteradas veces que no había plaza. Ella se queda sorprendida y me dice que sería un error administrativo. Yo salgo del colegio con el convencimiento de que el niño está dentro del colegio matriculado y a los dos días recibo una llamada de esta misma persona y me dice que lo siente, pero que tiene órdenes del director y que el director le ha dicho que las plazas que quedan libres están adjudicadas a sus compromisos. Y termina la conversación diciéndome que donde manda patrón no manda marinero.